¡Bienvenido a Martín Aguilar! ¡Bienvenido a Martín Aguilar! ¡Qué disparado! ¡Qué del equipo! ¿Qué hace Martín? ¡Qué cogotes de ti! ¡Qué es el cierre de la semana! ¿Cómo andás, Coquito? ¿Cómo estás? Se te extrañaba, ¿eh? ¿Se me extrañaba? Sí, yo que veo el programa todos los días, la verdad. Y bueno, uno tiene vacaciones, ¿qué quiere que haga? No, está bien. ¿Usted también estuvo vacaciones en dos meses? No, dos meses no. Bueno, tres, está bien. Buenos días. Y contanos este show que se viene a presentar ahora. De supersticiones, sí. Vamos a estar el 6, mañana, sábado que viene, y el otro sábado, el 13 y el 20, en Don Bigote, ahí en Bá Ferreira, cerquita, ahí el Coco, no sé. Bá Ferreira y Luis Alberto Herrera. Vamos a estar presentando este espectáculo. Sus supersticiones que, en realidad, yo vengo como medio de gato, medio de invitado, porque el músico original de este espectáculo es Mario Carrero. Están Freddy González y Diego Bello, adelante. Freddy González, dijiste. Freddy González. Creo que lo tenemos a Freddy González. ¿Está Freddy? A ver, creo que lo tenemos en exclusiva. Buen día. Buen día. Buen día, bienvenido. Buen día, Freddy González. Me agarraron, se va a tomate. ¿Y está bien? ¿Cómo estás? Tomatecito. ¿Todo bien? Sos la envidia de muchos en este momento, ¿eh? Sí, bueno. ¿Cómo andas, Freddy? No, no te puedo mostrar, pero se me hueca. ¿Cómo estás? ¿Cómo están pasando? Bien, bárbaro. ¿Bien, y vos? Bien de bien. Nosotros felices de haber integrado a Martín Angiolini en este espectáculo que, originalmente, como decía Martín, Martín, tiene la participación de Mario Carrero y que lo mandamos a la casa, que se quede quieto. Población de riesgo, ¿no? Con todo este tema del COVID. Está bien. Ahora, ¿los uruguayos somos supersticiosos? ¿Los carnavaleros son supersticiosos? Yo creo que nadie escapa, aunque sea a una pequeña simpatía, ¿verdad? Entrar, subir al escenario con el pie izquierdo o con el pie derecho. O qué sé yo. ¿Cómo centra el teatro de verano, Freddy? ¿Siempre centra con el pie derecho? Teatro de verano, sí. Usar el mismo calzoncillo. 30 años de carnaval, el mismo calzoncillo. No, no te puedo creer. ¡Ah, me bueno! Pero te lo sacás para lavar, ¿sí? De rueda, de rueda. No, con juicio. No, 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 no. Desde el desfile hasta el día de los fallos. Y según cómo nos va. Bueno, pero, ¿de qué va este espectáculo? Contanos un poquito de eso. ¿Cómo son estas, sus particiones? Bueno, el espectáculo habla acerca de los miedos, de los mitos, de algunas, de lo que anda en el imaginario popular, ¿verdad? Y de supersticiones propiamente dichas, tanto uruguayas como del mundo entero. Por ejemplo, en la investigación que hicimos para poder hacer este espectáculo, descubrimos que en Egipto, por ejemplo, si vos vas y manoseas una tijera sin cortar nada, te puede dar mala suerte. ¡Ah, me bueno! ¡Ah, pa! Sí. ¡Qué investigación, eh! ¡Qué disparate, ¿no? Fue lo único que sacamos de la investigación. No, el espectáculo, el otro día estuvimos ensayando porque ensayábamos para este espectáculo. Y todo, ensayamos y todo. Este, está lleno de humor. Yo ya lo había hecho hace un par de años con ellos y ellos dos adelante... ¿Y cómo se conjugan los tres con Diego Belloni? Y yo vengo a colaborar musicalmente con lo que están haciendo ellos. Pero ellos dos, por ejemplo, son dos personajes bien distintos. Hay un escéptico y un totalmente supersticioso. Entonces, pasan como chocando... La contrapuesta de eso. Pasan chocando con los comentarios, pero está lleno de humor. Así como Freddy recién comentaba lo del caso ese de la tijera en Egipto, hay un montón de disparates similares que hacen que el espectáculo sea muy divertido. Y aparte creo que es un tema que nos atraviesa a todos, ¿no? Sí, por supuesto. En la menor medida, ¿no? Es que es de un sector de la sociedad o no. No sé si hay un estudio de cuántos uruguayos, si vienen a la escalera, no pasan por abajo. Creo que Freddy te lo puede decir porque en el espectáculo se trata un poco el tema ese. 48%. ¿48%? Esta es otra de las investigaciones. No, no sé cuál era la pregunta, pero siempre está bueno dar cien. Por tirar porcentaje somos especialistas. Parece... Y claro, si vos das un porcentaje, estás dando una visión científica. Claro, por supuesto. Y ahí nadie tiene nada para decir. Para eso, esos estudios que da Montelongo, viste, de la universidad de no sé qué, que hacen esos estudios rarísimos. Bueno, esto es lo mismo igual. Sí, yo estudié en la misma universidad que Montelongo. Es verdad. Pero básicamente lo que hacemos es un recorrido acerca de los miedos. Es como una disertación, dos disertadores que se ponen a hablar acerca de los miedos de la gente y por qué nacen las supersticiones. Y no solo las supersticiones, o también dentro de las supersticiones, las religiones. Hacemos un recorrido por la mitología egipcia, por la mitología griega. Diego nos presenta la mitología griega para que todos la entendamos como si fuera un cuadro de fútbol, por ejemplo. Eso es una de las cosas que sucede en el espectáculo. Y creo que salimos con una visión clara de cuál es la mitología griega, ¿verdad? Y con muchas preguntas, sobre todo, ¿qué hice con mi tiempo en estas dos horas? Quienes hemos tenido la oportunidad de verlos y disfrutarlos ampliamente en el carnaval y en algún que otro espectáculo, cada vez que los vemos, tanto a vos como a Diego, parece que fueran... que todo lo que están diciendo parece que fueran el momento, ¿no? Que no está libertado, que no está pensado, claro. Que no está guionado, pero sin embargo... Es así. No, no. Quienes los conocemos de adentro, hay mucho de eso, pero también hay mucho de investigación y de pienso y obviamente de armar toda esa estructura. Contanos un poco cómo fue la idea, cómo fue el puntapié inicial, ¿por qué este tema? Nosotros habíamos trabajado con Diego y con Marcel Geroglian, con Martín Angiolini y con Cacho Dennis en el espectáculo Momólogos, que hicimos tres espectáculos distintos en Guambia hace muchos años. Y habíamos quedado muy enganchados con Diego para seguir trabajando juntos durante el año y tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en Saltimbankis, en Carnaval en el 2018. Entonces durante Carnaval surgió la idea de volver a juntarnos, de ver qué material, en qué andaba cada uno. Y lo que sucedió es que muchas cosas que yo tenía inquietud y algunas cosas que tenía escrita, y Diego también, tenían que ver con los miedos de la gente. Y con refranes, con dichos populares, con toda una mitología rioplatense. Y resolvimos empezar a cruzar esos materiales y llegamos a un espectáculo que después le pusimos de título Superstisiones. Y a partir de ahí fue que empezamos como una investigación acerca de las supersticiones. Después de eso invitamos a Mario Carrero. Increíblemente, algunas canciones que él tenía inéditas, tenían que ver con la misma temática. Y fueron encontrando su lugar en el espectáculo de una forma natural. Y bueno, y que está, después estrenamos y pasamos a Divino. Las canciones de Mario son una belleza. Aparte, como dijo Freddy, son inéditas, no están editadas ni están registradas en ningún disco de Larva Noa Carrero. Y son una belleza de escuchar. Por ejemplo, hay un poema de, no sé si el texto es de Mario, pero es un poema que habla sobre Delmir Agustini, que es una maravilla, una maravilla. Sí, es de Mario el texto. Es de Mario, bien. Y después hay canciones que son muy divertidas. También está como llevado al formato morguero, el carnavalero. Hay un cumple, el cumple de los lunes, que es muy gracioso también. Y tiene una presentación y una retirada. Musicalmente tiene un formato carnavalero. ¿Y en qué cambia que no esté Mario y que estés vos? ¿Se hace exactamente igual? ¿Hay algunas cosas que varían? No, básicamente yo hago puntualmente lo musical. Ellos tenían como otra relación, los tres arriba del escenario, que hay algunas cosas que directamente lo hacen entre ellos dos. Yo participo, sí, en lo que me puede tocar hacer de las partes humorísticas, pero básicamente yo estoy como en lo musical. ¿Y cómo fue volver, perdón, Cuca, en medio de esta situación, con el protocolo, con la distancia? ¿Es también un desafío para estar arriba del escenario? Sí, aparte creo que es un formato, Freddy te lo puede decir mejor, pero es un formato que perfectamente se puede acomodar y se presta para que entre dentro de los protocolos, que se puede hacer perfectamente en un escenario, que aparte también es chico, pero tiene un espacio considerable para que pueda actuar. Y aparte otra cosa que vale la pena destacar, y acá las felicitaciones a Don Bigote, que en este febrero van a haber muchos, muchos artistas del carnaval uruguayo, de miércoles a domingo. Despuntando el vicio un poco, ¿no? Claro, es una fuente de laburo en este momento tan complicado, así que de verdad las felicitaciones a Don Bigote por la apuesta. Sí, y a la gente también de Montevideo Music Group, que están como coproduciendo este ciclo, o estos ciclos musicales que están haciendo ahí en Don Bigote. Bueno, nosotros vamos a estar 6, 13 y 20, ahí en Luis Alberto Herrera y Eva Ferreira, en Don Bigote. Claro. Y tengo un número de teléfono porque tienen que hacer la reserva ya, 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 porque se agota de verdad. 091978451, llaman a ese número de teléfono. Y hacen la reserva. Lo hacen en tres días por si la gente no entiende, Freddy. ¿Cómo dijiste, Martín? El número de teléfono que querés, Freddy. Ah, vas a reservar, dale. 091-978-451. Ahí preguntás por el señor Bigote. Sí, porque si no reservo, después capaz que lo clavo a Diego y a vos. Claro, seguro. Reservar, reservar. Ahora, qué difícil es no estentarse con el todo. Claro, es imposible. Sí, sí, está igual. Es difícil, ¿no? Está llamando nomás. Para que está... A ver, ¿cuántas entradas hay? Bigote. 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 Me cortó. Te atendió Chivita. Parece que se afeitó. Chivita te atendió. El barro. Freddy, yo decía, que van en tres días por si la gente no entiende lo que van a hacer el primer día, le dan la opción del segundo y la tercera. Creo que incluso Don Bigote tiene un sistema para poder quedarse del 6 al 20. Tiene un costel. Por lo menos yo lo voy a hacer. Yo ya hablé con ellos. Ya tengo arreglado. Qué maravilla. Entro el 5 a las 12 y el 21 a las 10 de la mañana ya me saca. Ya te saca. Qué maravilla. Qué divertido que son. Bueno, y las entradas, por ese número, las reservas. Por ese número, las reservas, sí. Ahí está, perfecto. Ahí, bueno, si llaman, se van a informar mejor. A partir de las 21 horas es la hora que está citada la gente. El espectáculo va a empezar un poquito más tarde porque es con... Bueno, la gente va, puede tomar algo, comer algo. No es que a las 21 va a empezar el show, sino que es la invitación para que vayan a lugares. Ahí va. La experiencia. Claro. Sí, tenemos estipulado 45 minutos antes de la función para convidar a los artistas con alguna cosa. Cocina Freddy, aparte. Qué maravilla. Cocina Freddy. Qué maravilla. Freddy, muchísimas gracias. Abrazo grande, un placer enorme, Freddy. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo grande a Diego, ellos también. Claro, Dios. Abrazo ahí. Un crack. Bueno, ¿se quedan las cantadas? Me quedo un ratito ahí. ¿Sí? Sí. ¿Ya las ensayaron? No. Pero bueno, como siempre. Como siempre. No vamos a cambiar nada. Absolutamente. Volvimos de la misma manera. Bueno, ¿vamos a la pausa? Dale. Pausa. Ya venimos. Ya venimos. ¡Vamos! ¡Vamos! Con el ritmo de esta cumbia, con el calor de...